¡Vamos! ¡Parense y jueguen con nosotros! Cuando yo diga mueve, ustedes se mueven. Cuando diga quietos, se quedan quietos. ¡Está bien, Plex! ¡Empecemos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Quietos! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Para! ¡Quietos! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Para! ¡Quietos! ¡Cálmense! ¡Haya paz, sí! Ya nos movimos todos muy bien. Nos movimos y ahora hay que seguir. ¡Aquí vamos! ¡Quietos! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Para! ¡Quietos! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve ya! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Para! ¡Quietos! Cálmense, haya paz, haya paz ya Ya nos movimos bien, ahora es tiempo de tranquilidad Cálmense, haya paz, haya paz ya Ya nos movimos bien, nos movimos bien y ahora llega la tranquilidad Tienos Se sacudieron muy bien, eso fue muy divertido Y ya todos estamos calmados